Buenas, me llamo Ricardo Fernández, vine en 1991 en Barça desde Cuba, estuve en Cron, cogí mi residencia y a través de los años tuve algunos convenientes y tuve problemas después y entonces tuve que venir aquí al abogado Soto para poder ser mi ciudadanía y todo me fue muy bien, me ayudó mucho la señora Edmira y la abogada Grace y todo me fue muy bien y estoy muy agradecido por el servicio que me dieron y ya hoy recibí ya mi carta para hacerle el juramento. ¿El examen de ciudadanía lo hizo en inglés o en español? El examen de ciudadanía lo hice en español por el tiempo que llevaba aquí y la edad y todo fue muy fácil, no fue difícil nada. Tuvo que presentar evidencia adicional, ¿verdad? Sí, tuve que me pidieron muchas evidencias como los incontadas, a dónde vivía, si vivía estable en una dirección, el trabajo, los hijos, los papeles, los certificados de nacimiento de los niños. ¿Para usted era importante hacerse ciudadano? Sí, era importante hacerme ciudadano debido a los problemas que están pasando en el país con los emigrantes y ya hoy ya es un peso menos que tengo arriba. ¿Y vas a poder votar también? Y ya voy a poder votar, voy a poder votar y elegir a quien yo quiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!